En el mejor escenario de la vida es cuando tú acabas de estar, cuando tú te quieres mover del lugar, cuando tú cierras de manera asertiva, en gratitud y das pasos hacia adelante. ¿Qué pasa cuando estos ciclos son abruptamente forzados por circunstancias externas a ti? Maravilloso corazón. Esto entra de lleno en la temática de simiología de la muerte. En donde vemos todos los tipos de pérdidas. Aquí estamos hablando de una pérdida que está reclamando de un proceso de duelo. Algo que las personas suelen no percibir con claridad. Mira, piensan que un duelo es porque murió mi esposa, mi hijo, pero no se dan cuenta de que cerrar una empresa entalla un proceso de duelo. Un cambio de país entalla un proceso de duelo múltiple. Fíjate que es una de las razones que provocan envejecimiento acelerado más elevado. La primera es una viudez inesperada cuando estás muy bien con tu pareja y lo que estás narrando ahorita. La vida te la arrebata, se acabó y es de golpe. Acaba de haber un accidente y ahí te enteras y ha muerto. Y de pronto es esa pérdida, ese hachazo que da la vida y entonces hay esa pérdida y lo vemos como un proceso de duelo. Pero un cambio de ciudad, por ejemplo, es dramático porque hay pérdida de clima, de comida, de lugares, de amigos, de familias, de 10 mil cosas. Y de repente tienes que literalmente aclimatarte a un nuevo lugar que no necesariamente es el más favorable. Y va a haber de circunstancias a circunstancias. Pero ese tipo de procesos reclaman un proceso de duelo, Luzma. Es realmente, yo quería seguir en el ciclo, pero la vida cortó de un hachazo. Muy bien, es como cuando muere un hijo, que adoras. Muy bien, ¿qué haces? Pero el proceso de duelo puede llevarse a cabo con la mayor profundidad, con la mayor delicadeza, con la mayor empatía, con la mayor ternura, cerrar ese ciclo del proceso de duelo y surgir en una resiliencia total y completamente renovado. Es volver a nacer, es lo que tienen que comprender las personas. No voy a ser el mismo ya sin este vínculo como estaba, porque los vínculos nunca se terminan, los vínculos se transforman. Y en el momento en que se da esta pérdida y yo la proceso y salgo renacido en el otro extremo, dices, es espectacular, es increíble, pero agradeces la experiencia, terminas agradeciendo la experiencia porque la vida solo es rica en experiencias y de pronto la experiencia de la muerte de un hijo, de la muerte de una pareja, de un padre, puede ser un proceso extraordinariamente significativo en tu desarrollo de conciencia. El salto que das, el crecimiento que tienes, que dices, de otra manera no lo habría logrado. En la vida vamos descubriendo los paraqués, en ocasiones de manera tardía, pero nos ilumina completamente el sentido, el propósito de una experiencia que parecería absurda, capechosa, algo que dices, ¿por qué la vida me da de esta manera? Y tiene las más profundas razones de ser. Sí, pues sí, es la diferencia entre tomar decisiones desde nuestro libre albedrío, con estos cierres de ciclos, con estas decisiones, y hacerlo de manera madura y de manera prendida y de manera consciente, a saber que la vida es una sorpresa y que hay que estar atentos también y preparados con herramientas y conocimiento propio para afrontar también lo que vendrá. Corazón, eso que estás mencionando es el único seguro de vida de las personas. Mientras una persona no está preparada para todo, no está preparada para nada, porque cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Tienes que estar listo para decir, lo que venga, le puedo entrar. Lo que ocurra, lo puedo asimilar. Sé que lo puedo trascender. Podrá no ser fácil, pero va a ser fascinante. Y voy a salir adelante. Y entonces me atrae. Y digo, sí, ya la vida me dio esto, lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer. Y entonces prendido de esa manera y volcarlo de esa forma. Luzma, eso es algo hermosísimo, Luzma. Y es perfectamente posible. Y estás en medio de la crisis más oscura de tu ser y estás con la certeza profunda de la luz. Ahora sí, caminos de luz que siempre están ahí. Y vas a salir adelante. Absolutamente vas a salir adelante. Esa convicción no puede abandonarnos. No puede abandonarnos. Y puede tomar más tiempo o menos tiempo. Pero cuando te has preparado, cuando tienes los elementos, el desarrollo interno, el crecimiento de conciencia, para poder afrontar lo que venga, te abres, lo vives y te nutres de eso. Eso es muy importante que se comprenda. No queremos rechazar las emociones negativas. No, 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 no. Queremos comprenderlas y queremos asimilarlas. Porque me voy a nutrir de esas mismas experiencias. Es la experiencia de la crisálida, que se alimenta de su propio cuerpo y sale la mariposa y brota la mariposa. Nosotros nos nutrimos de toda experiencia, no nada más las experiencias hermosas. No, 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 no. De hecho, las que más te nutren paradójicamente son aquellas que constituyen un punto de infección tan extremo que o creces o creces y en ese momento dices, me abro, asimilo y surge un nuevo ser. Hay una transformación de tu autoconcepto, pero te estás nutriendo de tus propias experiencias. No las rechazas. Todo lo que se rechaza, todo lo que se reprime, se actúa. ¿Qué quiero? Asimilar la experiencia. Y entonces para poder trascenderla con la mayor lucidez, con el mayor amor, es espectacular. Y vienen saltos cuánticos en las personas. Pero es posible, es perfectamente posible, Luzma. Es algo que yo quiero que la gente realmente lo comprenda. Pues sí, pero para eso, eso es lo que enseñas. Para eso la semiología de la vida, para eso los talleres, los cursos. Y ahora con tanto menú que nos das, ahora tú que estás interesado también, como yo, de prepararte, no importa a lo que te estés dedicando, no importa la carrera que hayas decidido, no importa si estás en casa y eres un ama de casa, no importa las circunstancias. Lo que me gusta de lo que nos das es, ya sea que me puedo dedicar a esto, a la semiología de la vida cotidiana y prepararme con tal pasión que puedo dedicar mi vida a ello, o me va a ayudar a conocerme mejor. Mira, lo que le digo a mis alumnos del colegio, antes que nada, vívelo tú. O sea, estás aquí, qué bueno, porque tienes la intención, la vocación educativa, pedagógica, de desdoblar el modelo. Muy bien. Pero si no lo asimilas tú, si no lo vives tú primero en carne propia, no vas a poder desdoblar nada. Y además tú, beneficiate primero tú. Estás en este colegio para estudiarte a ti mismo. Mira, ese es un punto central de la semiología. Las personas tienen que comprender que hemos asistido a la escuela y hemos estudiado muchas cosas, y hemos estudiado física, química, matemáticas, geografía, mil cosas, en torno a nosotros. Pero en el centro hay un agujero negro y en ese agujero negro estás tú. Es la plática que doy del TED Talk, que es una notable ausencia. Mira, tú, porque es el único que ha estado docente en su proceso educativo. Así es.